¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, sí, vamos! Solamente tú, cuando no quedaré El amor que existía se terminó Es tu culpa, papá, no trates de negar Hoy por siempre todo tiene su final Solo le quise a ti, no lo puedo negar Ya no puedo creer, a lo que era así Solo le quise a ti, no lo puedo negar Ya no puedo creer, a lo que era así ¡Fuerte Aguasi! ¡Fuerte Aguasi! Si te harán en mis aras No sabrías de perdonarte La música No sabrías si habrías puerto Que mi corazón herido Ha sagrado mi ausencia Que tu partida de un gran No dejes que muera Con la soledad en mi alma Con la ansiedad de tenerme Que tu partida ha dejado Quiero estar siempre a tu lado Para vivir en tus carismos Y haber hecho alegría Que tu partida ha dejado Y haber hecho alegría Que tu ser es la verdad Marque Oboasi Si tú te alentas Te huido volando De Incaca Music ¡Va, pequeño man! ¡Oy! ¡Es así! ¡Ay, ay, ay! Yo rico y un mundo sano Si tú te alejas mi amor Subiré llorando Si tú no estás junto a mí Qué tristes serán mis días Si tú te fueras con otro Yo me fuera con la muerte Si tú te fueras con otro Yo me fuera con la muerte Nunca me falte mi amor Nunca dejesme quererme Porque ya no encontraré Otro amor que yo quiera Si tú te fueras con otro Yo me fuera con la muerte Si tú te fueras con otro Yo me fuera con la muerte Vítor K.O.S. Dij messi ¿Niño Quintana? Martí Oboasi Día, por siempre, y por siempre Y canta nadie duro Malca, oh sí Día, y con la música Así, así Que tan lejos hoy te encuentras, que ya no te puedo ver Una latinta hacia mí, es un consuelo de amor Que tan lejos hoy te encuentras, que ya no te puedo ver Una latinta hacia mí, es un consuelo de amor Si quisiera que no puedo, encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible, cuando tienes otro dueño Dating guitar musica Mucho que nada, mucho que nada Dating guitar musica Dating guitar musica